Hola, soy Carlos Marqueríe, cofundador e inventor de la plataforma Moonshot. La innovación ya es hoy día una realidad. Está afectando a sectores tradicionales de una forma muy importante, donde tradicionalmente no se entendía que startups pequeñas o pequeñas empresas de inventores pudiesen ser competitivos con grandes corporaciones, hoy en día lo es. Hace 10 años empezamos a estudiar por qué Israel estaba creciendo tan fuerte si no tenía industrias tradicionales, o por qué Apple estaba desarrollando relojes si no tenía experiencia en el mundo de los relojes. Este nuevo crecimiento en este nuevo siglo nos inspiró para desarrollar un algoritmo que es base de la plataforma de hoy en día, que permite conectar actores del ecosistema de innovación, permite conectar startups, permite conectar compañías, inversores, hasta otras empresas del grupo, y de esta forma y conjuntamente, por la fuerza de la red, generar proyectos de innovación dentro de esta comunidad. A esta comunidad le llamamos ecosistemas. Los ecosistemas son, por tanto, entornos privados, en donde promovidos por compañías, gobiernos e instituciones, como pueden ser hospitales o universidades, en donde con sus datos propios invitan a colaborar a startups, a compañías, inversores, en el desarrollo de sus proyectos y sus objetivos de innovación. Esta fuerza de la red de innovación, que hoy en día es la nueva ciencia estratégica, hace que se puedan desarrollar proyectos de innovación realmente potentes que afectan y producen disrupciones en las industrias. Un ecosistema tiene una gestión profesionalizada. Permitimos a los profesionales de la innovación gestionar muchas herramientas y muchas necesidades. No solo desde el punto de vista colaborativo, trabajando innovación con negocio y trabajando con tecnología, sino también analizando startups a través de un Kanban que hemos desarrollado analítico, en donde participa mucha gente, a través de la metodología IDEA, en donde se desarrollan nuevas acciones de innovación con el consenso de todos. Hemos desarrollado también un dashboard, un cuadro de control, donde permitimos el seguimiento del rendimiento del ecosistema de innovación. ¡Gracias!